En nuestro plató de 8 Malasín tenemos todo preparado para la siguiente entrevista, porque dos profesores de Burgos han creado el juego Catedral 12-21. Así que vamos a presentar a los artífices. Por una parte, Víctor Gómez, profesor Jesuitas Burgos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aquí a mi izquierda, Joaquín García, profesor comuneros de Castilla. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el juego tiene muchísimas partes. No sé por dónde queréis empezar a explicarnos en qué consiste. Bueno, pues realmente es un juego de mesa con componentes de rol, pero especialmente es un juego educativo. Lo hemos concebido para que pueda jugar cualquier persona que no tenga ningún conocimiento sobre la Edad Media, pero nuestra intención sobre todo es que lo utilicen los profesores para que les sirva de cara a enseñar a los alumnos lo que de otra manera aprenderían en un libro de texto. Lo que llamamos gamificación en educación. ¿Y cómo se os ocurrió crear este juego? Pues utilizando un poco el octavo centenario que se estaba avecinando. Cuando empezamos a hablar de ello en 2019-2020, pues empezamos a ver que podía ser una buena herramienta para llevar la Edad Media a la aula. Era un juego sobre la catedral que en ese momento no había ninguno que pudiera ser a nivel educativo y a nivel general, de público general. Y empezamos a pergeñar un poco la idea. Poco a poco fue saliendo y se lo presentamos a la gerencia del ayuntamiento, a la gerencia municipal de cultura. Y conseguimos que apoyaran el proyecto, fuimos elaborando todos los materiales junto a la ilustradora, a Tarion, y a partir de ahí empezó a nacer esta obra. ¿Y cómo la habéis estructurado? Pues realmente el juego se organiza en dos tableros, porque simultáneamente a lo que es el objetivo inicial que da título al juego, catedral 1221, que es la construcción de la planta de la catedral gótica y de algunos de sus elementos muebles e inmuebles más destacados, en paralelo los alumnos juegan también realizando una peregrinación al camino de Santiago Compostela. Y esto lo hacemos así, porque Víctor y yo hemos querido que los chicos tengan como una experiencia inmersiva de lo que es la edad media, dado que cada alumno o persona que quiera jugar va a formar parte de un estamento, y en la edad media los estamentos son muy rígidos, y si te toca ser campesino lo eres para toda la vida y las condiciones son mucho peores. Y obviamente esos participantes no van a poder implicarse tanto en la construcción de un edificio como una catedral, como en desarrollar la peregrinación a Compostela. Y de esta manera dábamos la opción de que todo el mundo pudiera ganar y se sintiera implicado en la actividad, en el juego. ¿Ya la habéis llevado a los colegios? ¿Han jugado los alumnos? Sí, antes de esta impresión hecha ya este año, ya física bien, teníamos prototipos, creamos prototipos muy amateurs, muy manuales, en los que llevamos a testeos en grupos scouts, en nuestro propio alumnado, en nuestros centros, y de esa manera fuimos cambiando cosillas que igual pensábamos que podían funcionar y no, añadiendo otras cosas, viendo fallos, viendo aciertos, y sí, la verdad que fue testeado, y ahora han llegado a todos los centros de Burgos por parte del ayuntamiento, y ha habido profesores que nos han comentado que les ha llegado, que les desmotiva, y que vamos a ver cómo se lleva al aula. Por nuestra parte nosotros sí lo hemos testeado, y la verdad que fueron muy gratificantes los momentos en los que probaban el juego, sentirse implicados en la creación. De qué diferente aprender, estar sentado así, por balitos, y escuchar, a ponerte a jugar, y descubrir y formar parte tú también de la historia. Sí, sí, porque se tienen que implicar no sólo físicamente en lo que es el juego, sino dentro de cada grupo, o de cada equipo mejor dicho, los alumnos tienen que desarrollar estrategias para obtener la información que hemos canalizado a través de las preguntas que tienes en las tarjetas que sostienes en las marcas. Estas son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué forma se organizaban los artesanos y comerciantes en sus actividades económicas? Sí, y en el reverso tienes las tres posibles respuestas que damos a los alumnos. En ferias y mercados, en los sextos, en la zona que hay, a modo de pasillo... ¿Y cómo lo pueden saber los alumnos si, como decimos, quien dice los alumnos, cualquier persona... Cualquier persona, porque cualquiera puede hacerse con este juego, ¿verdad? Sí, sí, pero que no tiene por qué saber, y decir, claro, si tengo que saber de la Edad Media, pero no. Porque todas las respuestas están en esos tableros que nosotros hemos elaborado al efecto, y lo que tienen es que organizarse y trabajar con un verdadero equipo para buscar las respuestas en el tiempo de dos minutos que tienen en cada uno. Diríamos que en un juego tradicional sería una ronda. Nosotros le hemos llamado lances, lances del juego como en la Edad Media. Como en la Edad Media, claro, inspirado, que todo vaya acorde. Sí, sí, todo, todo. Tiene ciertos componentes de rol, y uno de ellos es la empatía histórica, meterse dentro de los personajes, dentro de cada uno de los estamentos. Unos pueden no tener acceso al oro, como no tenían los campesinos. Está la figura del máster de juego de rol, que en este caso lo hemos denominado magíster, que va contando la historia, tiene una narrativa que va desde la Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media, y lo va narrando todo, ya también dando información. Y luego, a través de los recursos, con diferentes cartas que consiguen, gracias a responder las preguntas, pues pueden ir construyendo la planta de la catedral y las obras mueble. ¿Y dónde podemos conseguir este juego? ¿Dónde podemos comprarlo? Bueno, los escolares, los centros educativos de secundaria ya lo tienen, y el ayuntamiento, que es quien realmente va a gestionar la otra parte, la de la venta, dijo que a principios de esta semana estaría ya disponible en librerías y tiendas especializadas. Y lo que sí que sabemos es que a través de las redes sociales está teniendo muchísima demanda, porque ya no solo lo que es el tema, sino que cuando han visto el despliegue de medios y las propias instrucciones, porque las instrucciones siempre son lo más tedioso para quien aprende a jugar, pero hemos hecho además un enlace, un hipervínculo a través de código QR para que también los alumnos los puedan tener, y como se han difundido a través de las redes sociales, pues quienes han visto ya en qué consiste el juego, más allá de lo que es la caja que lo contiene, pues han descubierto todas las posibilidades que hay en esta actividad. Bueno, este juego que forma parte del programa catedral Gran Reserva del Ayuntamiento de Burgos, no sé si nos consta si el alcalde o algún concejal ha jugado ya esto. Bueno, pues el alcalde sí que lo puso en redes sociales, en Twitter que había estado, nos consta que gente del Ayuntamiento lo ha aprobado y que creemos que les ha gustado. Entonces, desde ahí también nuestro agradecimiento a las personas que han estado detrás, las educadoras del antiguo IMC, la Gerencia de Cultura, Javier Gil, y la gente que nos ha apoyado, la verdad. Ha habido un apoyo bastante fuerte. Es que es un juego, pues eso, para, decimos, para aprender, pero los pequeños y los mayores también. Sí, a partir de 12 años, sin límite, digámoslo así, y la idea es eso, que con la excusa de jugar y de divertirte y de entretenerte, aprendas, no solo aspectos de la Edad Media, sino también aspectos más concretos de la construcción de la catedral, de el edificio previo que hubo al gótico, la planta como se distribuye, los distintos elementos muebles a los que hemos hecho referencia antes, y, en fin, bueno, pues es una forma de acercarte a nuestro monumento, tal vez más emblemático, la catedral. Un aprendizaje colaborativo, al final. Se necesita ojos para buscar la información, se necesita discusión en grupo para gestionar... Hay que estar bien espabilado para jugar a este juego. Sí, tal cual. Gestionar recursos, todo. Víctor Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 8 Magazine, y que estaremos pendientes a ver cuándo sale la venta. Bueno, pues que sea lo antes posible. Desde luego, que urge, urge. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y seguimos hablando de juegos, que también hay que usar mucho la cabeza, pero en este caso, el ajedrez, porque este fin de semana se ha celebrado en Sotopalacios el torneo Campeonato de Ajedrez Rápido de Castilla y León. Ya hay ganador y nuestra compañera Noelia Ordóñez, que creo que ya ha aprendido a hacer esto de jaque mate.